hola saludos nuevamente amigos hoy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con transformers bueno para la próxima película de transformers la cual se va a estrenar el próximo año donde la cual va a ser un spin off del personaje autobot bumblebee para esta película el director no será más michael bay sino que será travis night travis night será el director de la próxima película transformers que será un spin off de el autobot scout bumblebee donde el mismo va a ser el protagonista así que michael bay se despide de la franquicia transformers después de haber estado entre 2007 y 2015 o sea entre 2007 y este año 2017 como director de todas las películas que las cuales fueron transformers 1 transformers 2 transformers 3 transformers 4 y transformers 5 será la última película que dirige y dirigirá michael bay para a partir de este momento porque travis night será el travis night será el director de la de la película de bumblebee de transformers y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camis fuera chapéu